Tenemos que hablar de la segmentación de tarifas porque el Gobierno Nacional extendió a partir de hoy la inscripción para acceder a los subsidios de luz y de gas natural. La Secretaría de Energía afirmó que desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscrito sin tener en cuenta el número de finalización del DNI. Deben registrarse todos los usuarios que quieran conservar los beneficios que hoy reciben en sus hogares. El registro online se encuentra en la web argentina.gov.ar barra subsidios y en la aplicación Mi Argentina. Y además, en caso de dudas o consultas, está disponible el Centro de Atención Telefónica de Energía que es el 0800-222-7376, lo reitero, 0800-222-7376, de 8 a 20 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!